Puente Sports, lo emocionante del deporte. La Arena Astros en Guadalajara fue testigo del último juego del basquetbolista mexicano Gustavo Ayón, quien después de 18 años se retira de las duelas. En el encuentro conmemorativo por su despedida, la selección mexicana se impuso 89-75 al equipo de Ayón y sus amigos. Gustavo Ayón formó parte de la NBA del 2011 al 2014, tuvo actividad en el deporte ráfaga de Rusia y recientemente en Puerto Rico. Después de la vergonzosa derrota que sufrió ante el América, la máquina de Cruz Azul hizo oficial la salida del director técnico Diego Aguirre. El timonel uruguayo dejó a la escuadra celeste en el penúltimo lugar de la tabla general con 8 puntos en 10 juegos, producto de dos triunfos, dos empates y seis descalabros, además de ser la peor defensiva del torneo, con 25 goles en contra. Resultados de las series de Zona Sur en el béisbol mexicano. Los Diablos Rojos del México derrotaron 17-7 a los Pericos de Puebla y los Leones de Yucatán vencieron 5-4 a los Tigres de Quintana Roo en dos entradas. Marisol Valenzuela informó para Proyecto Puente.